El presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, y regidores en sesión de Cabildo ratificaron por decisión unánime el nombramiento de Pedro Hernández Jiménez como comisario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien cuenta con amplias recomendaciones de autoridades policíacas de la capital chiapaneca gracias a su desempeño. Hernández Jiménez viene a sustituir a Carlos Gilberto Rosales Amaya, quien cumplió un ciclo dentro de la Corporación Policíaca Municipal, por lo que a nombre del pueblo y gobierno se le agradecieron todos los servicios brindados en el esfuerzo para garantizar la seguridad de los tapachultecos. Protestáis, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano del Estado de Chiapas, las leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que hoy será conferido como comisario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, si así no lo hicieres, que el pueblo os lo demande. Muchas gracias, éxito y felicidades. El ahora comisario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, Pedro Hernández Jiménez, agradeció al Ayuntamiento de Tapachula la oportunidad de desempeñarse en este nuevo encargo, por lo que de inmediato puso en práctica algunas variaciones en las estrategias y operativos policiales. Hernández Jiménez se desempeñó como director operativo de la Policía Municipal de Tapachula y cuenta con una amplia carrera policial, sobresaliendo por su entrega, destreza y habilidad en todos los puestos que ha ocupado en diversas corporaciones. Agradezco la confianza que deposita mi persona. Haré cumplir cada uno de los lineamientos y reglamentos que rigen la Secretaría, al igual mi compromiso con la seguridad de toda la sociedad tapachuteca. De nueva cuenta, agradezco esta oportunidad en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Municipal para aquí de mejorar e implementar las estrategias de seguridad, previo análisis de la incidencia directiva, la georrepresentación de los delitos. Le aseguro, señor presidente, que no tendrá queja de la sociedad en relación a las funciones y al servicio que se le rinde a la misma. Gracias. Luego de recibir el nombramiento de manos del presidente municipal, Hernández Jiménez ofreció el saludo a los policías municipales bajo su cargo. Por su parte, el alcalde Samuel Chacón saludó también a los elementos policíacos, reconociendo con ello la labor que realizan. Chacón Morales resaltó a los elementos de la policía municipal y a su nuevo comisario la importancia de recuperar la confianza de la población. Dijo que este es un trabajo que ya se tiene avanzado con el apoyo de nuestro amigo, el gobernador Manuel Velasco Coello. Informó Eduardo Sánchez.